Me ecofudeando en mi cuenta, mi banco, bueno ahora Así voy levantando, parando en mi buenos cerros, en mi laguna Mi buenos jardines y chorros y huacas Que cruce mi camino, los caminos de todos mis encantos y mis poderes Bueno ahora, todos mis buenas caracas, vayan silenciando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chorro de santo, trisanto, chorro de chalpón pedido, chorro zapamero Oiga, mi recente y abrió Y su mesa, de ida y de ida Cuenta aquí en dos grandes hay aguasquero En su fronda y en su selva donde cuenta don Ramos Sánchez Cuenta aquí en dos grandes hay aguasquero En su fronda y en su selva donde cuenta don Ramos Sánchez Cuenta aquí en dos grandes hay aguasquero 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 No hay buena y justiciero, curandero, buena nación, recibir Palabra dominando, aspirando y ayudando Cuántas acancas hay Tú representas las olas, yo las orillas del mar Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas Tú representas las olas, yo las orillas del mar Vienes a mí, me acaricias, me besas, luego te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre, llorar por una mujer Vengo jugando en su encanto y sustituyendo mi buena serrana Lechuzón, jazón, cuéntame, chuche, que paupacas Vengo jugando en su encanto y sustituyendo mi buena serrana Virgen, chuche, que paupacan en su encanto, llora si necesito Sudo, que paupacan, que repasas, macio, que paupacan, quito y sustituyendo mi buena serrana Para, llora si tienes, ya no lo hacerlo Gracias.